R15 para él no hay otro igual No lo suelta, lo lleva pegado al cuerpo Lo detona desde lejos, sabe cuando reaccionar Ese rifle no sabe lo que es fallar Se rumora que veste al enemigo Luego se oye un estallido y él se da punto final Cuando apuntas por quemar en el blanco Y eso no sabe su alma, me refiero al general Se platica que hace años se propuso A salir de la pobreza y lo logró Olvida lo que vivió, mientras buscaba un futuro Su cerebro lo llevó a ser un señor Y fue entonces que se dispuso a ordenar Se acabó la tempestad de aquellos días oscuros Siempre al frente y apoyado por su gente Se fue convirtiendo en jefe al paso de los minutos Y que se sienta con trapezo Tanto pues conserva la humildad Asimismo también recuerda el penal Y aunque dicen que lo hicieron para los hombres Dijo adiós al uniforme, no se pudo acostumbrar 2001 por cierto fue el mes de enero Apareció en un noticiero, se peló el Chapo Guzmán La noticia se expandió por todos lados Todavía no se explican cómo fue Solo les dijo ahí se ven voy a seguir ordenando Los amigos claro que no le han fallado Para cuando se activaron las alarmas Un avión aterrizaba, ya no estaban esperando De rumor a que detonaron las armas Y también tronó la banda Festejando el resultado Desde entonces el gobierno lo persigue Que hay motivos para llevarlo a prisión Que andan tras de ese señor Es lo que la prensa dice Se le aprecia donde quiera y no es un chisme Porque gente con la gente por donde anda La zona está custodiada Vale más que ni se arrimen Puede andar allá en la sierra En la ciudad o en el diciembre Tú quizás el señor del R15 ¡Se le aprecia! ¡Se le howll kook! Gracias por ver el video.